¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la bañera! ¡Muy bien! ¿Dónde está el oso? ¡Ahí! ¡Vente! ¿Y en el papel? ¿Dónde has puesto la pegatina de la gallina? ¿Y el oso? ¿Dónde la puedes pegar? ¿Dónde está el oso? ¡Allí! ¡Venga! ¡Pégala! ¡Muy bien! ¿Dónde está la gallina? ¿La gallina? ¡Aquí! ¡Ahí! ¿Y el perrito? ¡Sí! ¡Toma! ¡Este va a ser la gallina! ¿Dónde ha puesto Paula la gallina? ¿En qué cuadrito? ¡Muy bien! ¡Y ahora este va a ser el perrito! ¿Dónde ha puesto el perrito Paula? ¡Muy bien! ¡La gallina! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¿Y el oso? ¿Dónde está el oso? ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahora! ¡La gallina va a ser... ¡Vente por aquí! ¡Vente para atrás! ¡Vente para atrás! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Así! ¡Toma! ¡La pegatina amarilla va a ser la gallina! ¿Dónde? ¿En qué cuadrito está la gallina? ¡Venga! ¡Pégala! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡La pegatina azul va a ser... ¡El oso! ¡Toma! ¿Dónde está el oso? ¿En qué cuadrito está el oso? ¡Ahí! ¡Venga! ¡Pégalo! ¡Muy bien! ¡Lola! ¡Vala! ¡Pon tu nombre! ¡Venga! 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 ¡Venga!